Muy buenos días para ti y para toda la teleaudiencia de la revista. Efectivamente nos encontramos en la ciudad Monumento Nacional, capital Granmense, para mostrarles la actualidad informativa y los hechos que por estos días son noticia en esta zona oriental del país. Estaremos comentando sobre el tema que más preocupa a los cubanos, el enfrentamiento al nuevo coronavirus. También cómo marcha el ensayo clínico con uno de los cinco candidatos vacunales cubanos, en este caso Abdala. Y finalmente estaremos mostrando algunas entrevistas de productores sobre las medidas implementadas en el país a propósito de la producción de alimentos. Acompáñenos. Para comentar detalles sobre el tema que más preocupa a todos por estos días al mundo en general, y hoy en particular a los granmenses, el nuevo coronavirus, está con nosotros el doctor Rosmel Vidal Lominchar, subdirector de epidemiología en la provincia de Granma. Buenos días doctor, coméntenos cuál es la situación de Granma en cuanto al enfrentamiento a la COVID-19. Buenos días Licea y buenos días para todo nuestro pueblo. La situación en Granma continúa siendo compleja, independientemente de que en las últimas semanas hemos ido disminuyendo la tasa de incidencia y en la última jornada tenemos una tasa en 72. Sin embargo, se continúan diagnosticando casos todos los días y exhibe Bayamo, por ejemplo, la mayor cantidad de casos, arrastrando aproximadamente el 80% de los casos que se diagnostican diariamente. También en el municipio de Manzanillo ha confirmado casos en los últimos días, Yara, que se incorpora en las últimas dos jornadas con casos confirmados, y se mantiene en Iguaní también con una situación en lo particular también compleja. Y en la provincia de Granma, doctor, se han sumado nuevas medidas para el enfrentamiento al nuevo coronavirus. ¿Cuáles son algunas de ellas? En la provincia se han ido incrementando las medidas en estos últimos días, a propósito de que incrementando sobre todo en el tema de la calidad con que se hace el trabajo, y se han aplicado medidas para reforzar las que ya hemos estado aplicando en los últimos tiempos, que han ido dando resultados. Entre ellas podemos explicar algunas de las cuales tienen que ver con la parte técnica, especialmente de salud pública, y es con respecto a la calidad con que se realiza el trabajo de epidemiología, o sea, la encuesta epidemiológica, el incremento de la calidad, que no se nos quede nadie de los casos que han sido contactos, o probablemente algún contacto, alguna relación con algún caso, en la casa. Tenemos suficiente capacidad en los centros de aislamiento, tenemos muy buenas condiciones en estos momentos, y estamos aislando a todas las personas que tienen relación con los casos confirmados, o con algunos casos, en este caso sospechosos, que ahora, como hemos venido diciendo, se incrementan los casos sospechosos, a punto de partida del incremento de la calidad con la que se está realizando la pesquisa, y aprovechando al 100% el test de antígenos, que ha sido muy valioso para el trabajo de epidemiología. Muchas gracias al doctor Rosmel Vidal Lominchar, subdirector de epidemiología en Granma. Nosotros continuamos con la actualidad informativa de este territorio oriental. Y ya nos encontramos en el Centro Médico Ambulatorio, escogido para la vacunación como parte del ensayo clínico del candidato vacunal Abdala. Y a nuestro lado, el doctor Hidalberto Castellanos, especialista que participa como investigador en este ensayo clínico. Buenos días, doctor. Coméntenos cómo marcha este ensayo, en qué fase está, ¿cómo ha sido la vacunación en sus tres etapas? Buenos días. Ya nosotros concluimos el pasado sábado la aplicación de la tercera dosis del candidato vacunal. Una etapa que transcurrió durante 15 días, desde el día 19 del mes de abril. En esta etapa, pues, hubo una herencia de aproximadamente de un 97% de los voluntarios que participan en este estudio. Ahora, en estos momentos, transcurre una etapa de vigilancia, por llamado de alguna manera, de evaluación de la eficacia del producto, mediante el cual se estarán buscando en las áreas de salud aquellas personas que han participado en el estudio, que pudieran tener algún síntoma y que pudiera sugerir que han enfermado con el SARS-CoV-2. Posteriormente, estos voluntarios, pues, deberán acudir a este sitio clínico nuevamente. Estamos hablando a partir del día 17 de mayo y hasta el día 29 de este mes para tomarle una segunda muestra de sangre, que tiene como objetivo obtener suero para evaluar el título de anticuerpos que han desarrollado posterior a la aplicación de la dosis correspondiente, o sea, de la tercera dosis del candidato vacunal, y que estaremos hablando de que ese sería el día 56 para estos voluntarios. En este momento, doctor, es cuando se le informa a los voluntarios si fue vacuna realmente o fue placebo para entonces proceder a la vacunación. Sí, posterior a la toma de esta muestra de sangre, o sea, una vez concluido, y que ya el investigador que diseñó el estudio nos informe oportunamente cuáles códigos corresponden al candidato vacunal propiamente dicho y cuál al placebo, nosotros contactaremos a los voluntarios que han participado en el estudio y le informaremos cuál recibió el candidato vacunal y ya ha quedado inmunizado, y cuál recibió el placebo y deberá acudir a este sitio para recibir las tres dosis correspondientes y que ya entonces quede totalmente inmunizado. Muchas gracias al doctor Hidalberto Castellanos, especialista e investigador del ensayo clínico Abdala en la provincia de Granma. Ustedes escucharon marcha a buen ritmo y con buenos resultados el ensayo clínico con este candidato vacunal. Nosotros hacemos una pausa y luego continuamos con la actualidad informativa desde Granma. Recientemente se implementaron en el país medidas encaminadas a impulsar la producción de alimentos. De inmediato les mostramos opiniones de algunos productores granmenses sobre los beneficios que traerá la implementación de estas medidas. Agradecerle a la máxima dirección del país por todo el tratamiento que se le ha dado a cada uno de los planteamientos, principalmente a este tema que tiene que ver con el precio del agua, de la aviación, al incremento del precio del arroz también. Bueno, este ha sido un lote que se prepara para vender arroz de semillas, para semillas, y que está en manos de los productores hoy buscando mayor rendimiento, mayor eficiencia en la producción de semillas. Las hemos recibido con beneplácito, porque realmente nosotros enfrentamos esto sin pensar en el reordenamiento, pensamos siempre en producir. En el mes de... a finales de noviembre ya estábamos preparando las tierras y eso no constituyó un obstáculo para que nosotros pensáramos que íbamos a aportar. Y realmente, cuando vino las tareas de ordenamiento, que se vieron algunas insuficiencias en la proyección de algunas de las cuestiones como la aviación, el agua, en otros casos, que no es el caso de nosotros, de la electricidad, hemos visto como el Estado cubano ha respondido al llamado que nosotros hemos hecho porque realmente esto constituye un gran sacrificio. Y este sacrificio tiene que estar avalado por una satisfacción económica, que es lo que aportamos al país, aportamos a la sociedad, pero nosotros y nuestras familias se ven beneficiadas también con esto. Y de esta manera ponemos punto final a nuestro contacto informativo desde la Ciudad Monumento Nacional en la provincia de Granma, en la región oriental del país. Buenos días.